Guadalajara del Perú 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 Ya se estoy quitando todito lo alebrezado, ya se estoy quitando todito lo alebrezado ¡Adiós! ¡Adiós! Yo soy el gavilancillo que ando por aquí volando Yo soy el gavilancillo que ando por aquí volando No se asusten pichoncitas, palomas ando buceando No se asusten pichoncitas, palomas ando buscando Yo soy el gavilancillo que ando por aquí volando No se asusten pichoncitas, palomas ando buscando Yo soy el gavilancillo que me la vengo a llevar Yo soy el gavilancillo que me la vengo a llevar Avísenle a su marido que me la salga a quitar Yo soy el gavilancillo que me la vengo a llevar Avísenle a su marido que me la salga a quitar Yo soy el gavilancillo que me la salga a quitar Llegó, llegó María Chihuadalajara Para cantar las canciones que son puro corazón Llegó, llegó María Chihuadalajara Para encarar las fiestas De alegrar el corazón Yo nací en una ribera de la arauca vibrador Soy hermano, soy hermano de la espuma, de las arsas, de las rosas Soy hermano, soy hermano de la espuma, de las arsas, de las rosas Y del sol Arrulló, soy hermano de la espuma, de las arsas, de las arsas, de las arsas Arrulló la vida diana de la gris en el mar Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa De gris en el mar De gris en el mar Amor, lloró, canto, sueño Con chávez de pasión Con chávez de pasión Amor, lloró, canto, río Para honrar las rubias víneas del potro de mi amado Yo nací en una ribera de la arauca vibrador Soy hermano de la espuma, de las arsas, de las arsas, de las arsas y del sol ¡Gracias! 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 Buenas noches a ustedes, un buen gusto. He venido de tierras enganas He venido para demostrar Que aunque pobre me sobran las ganas Solo se me disto, me borraché Se me fue en mi lado ese engrato Se me fue y no la puedo olvidar Su recuerdo a veces me mata Pero soy el que tengo que aguantar Que sirvan las otras copitas de mescal En fin ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mescal En fin ganamos con ponernos a llorar ¡Gracias! ¡Gracias! de tequila llevo siempre el alma mía para ver si así me calmo de esta cruel melancolía me llaman la tequilera y como si fuera de pilar porque a mí me bautizaron con un trago de tequila por este querer vos que le di a ser si es que con la borrachera viste todo pero no todo pues más o menos todo yo perdí que bonita la fiesta, la fiesta chera viste en el sol que no se me parece ser con su caño la animación caripe es un gusto que duele a campo y a tradición primero del alma, el campeonero de animación bonito es el caripeo, que bella es su animación yo quiero montar la coropa que me mire mi amor chupa, 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 chupa yo quiero montar la coropa que me mire mi amor ay, 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 ay es el cariño gracias 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 ¡Mariachi, sol de América! ¡Y llegó el sol, sí señor! ¡Mariachi, sol de América! 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 sus ojos tristes se cierran mi ciudad echinampa en un lago escondido es el sombre que busca en donde ha servido reguilete que engaña la vista al girar baila el sol del tequila y de su valentía es el que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color es un sol con penacho y carácter en el diablo en las noches se viste de este arroz y se pone a cantarle al amor baila el sol del tequila y de su valentía es el que arriesga la luz en un lienzo de fiesta y color es un sol con penacho y sangre en el diablo en las noches se viste de este arroz y se pone a cantarle al amor amor y señor y señor los gritos vámonos ahora sí papacito agárrate que ya llegó tu gallera con el son de América siempre siempre aguántale chiquitita que me hablan de ti es para hacerme llorar siempre que me hablan de ti es para darme la feca que te ha ido que te ha ido muy mal con lágrimas te advertí bendigo solo te vas a engañar y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre y eso me hace llorar ¿se la saben? que retumbe bien bonito la plaza de Tecolotlán ¿eh? ¿cuánto quieres? ¡Ay, co, co, co! ¿cuánto quieres? ¡Eso aplauso! ¡Júrrate, marido! ¿por qué me olvides? ¿cuánto quieres? ¿por qué te alejes? ¿cuánto valen tus desprecios? ¿cuánto quieres? ¿por qué te largues? y me dejes vivir en paz pobre leña de Perú que no sirves mi padre pobre leña de Perú que no sirves mi padre no más para hacer llorar ¡ym! ¡ay, embar... ¡yo, embar... ¡y, embar... ahora, pues! y que se oiga desde arriba hasta abajo todo es bien fuerte ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto valen tus estrellas? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? Y me dejes vivir en paz Pobre leña de pirul Que no sirves ni perder Pobre leña de pirul Que no sirves ni perder Nomás para hacer llorar No pude ser algo grande Por no haber ido a la escuela Sigo aprendiendo despacio Lo que la vida me enseña No pude alcanzar la gloria Por no salir de mi pueblo Un pueblo lleno de historia Que nunca supo entenderlo Pasen en mi fin mi nombre Yo no entiendo los ladreros Soy desde el mundo el más doble Mi nombre es Pedro el Herrero Por lo que sufre mi madre Yo todavía más la quiero ¿Cuánto trabaja mi padre? Por tan poquito dinero Y yo no puedo ayudarlo Por no haber ido a la escuela Sigo aprendiendo despacio Lo que la vida me enseña Pero me siento orgulloso Aunque no tenga dinero Que si le digo de mi padre Su nombre es Pedro el Herrero Pedro el Herrero Pedro el Herrero Me estoy jugando la vida Me estoy jugando la suerte Ya caigo casi perdida Pero soy necio en quererte Mientras que tu alma me olvida Yo pienso volver a verte ¡Claro que sí, chiquitita! ¡Claro que sí, chiquitita! No sé ni dónde ni cuándo Pero vendrás a buscarme Te voy a estar esperando Desde las seis de la tarde Y hasta venirte volando Antes que mi amor se acabe Te vi llegar Y sentí la presencia De un ser desconocido De un ser desconocido Te vi llegar Y sentí lo que nunca Jamás había sentido Te quise amar Y tu amor Y tu amor No era fuego No era luz Las distancias Apartan las ciudades Las ciudades Destruyen las costumbres Te dije adiós Te dije adiós Y pediste que nunca Que nunca te olvidara Te dije adiós Y sentí de tu amor Otra vez la fuerza extraña Y mi alma Con pena Se me cubrió de hielo Y mi cuerpo entero Se llenó de frío Y estuve a punto De cambiar tu mundo De cambiar tu mundo Por el mundo mío Vámonos Vámonos Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga Que hacemos mal Vámonos Alejados del mundo Donde no haya justicia Ni leyes ni nada Nomás nuestro amor Que no somos iguales Dice la gente Que tu vida y mi vida Se van a perder Que yo soy un canalla Y que tú eres decente Que no seres distintos No se pueden querer Pero yo ya te quise Y no te olvido Y morir en tus brazos Es mi ilusión Yo no entiendo esas cosas De las clases sociales Solo sé Solo sé que me quieres Y que te quiero yo ¡Vámonos! Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga Que hacemos mal Vámonos Alejados del mundo Donde no haya justicia Y leyes ni nada Tomás nuestro amor ¡Gracias! Perdona si te hago llorar ¡Vámonos chicas! Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos A ver allá arriba todos ¡Las manos arriba! Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero Y a ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más a Dios Ya no Ya no No, 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 no. Na, 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 eh. Fernando Serna en La Trompeta. ¡Muros tapopas! Cruz González. ¡Muros tapopas! 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 ¡Ja! 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 Me haces llorar, que no ves como te quieres. ¿Para qué? Me haces sufrir así, que no ves como te quieres. Yo nunca, nunca vi a llorar, ni menos de dolor, ni nunca, nunca vi a tomar, ni menos. Por un amor, por el que me haces llorar, y te burlas de mí, si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir. Me voy a emborrachear, a no saber de mí que sepan que hoy comé, y que hoy me emborracheé. Por un amor, por el que me emborracheé. Por un amor, por el que me emborracheé. ¿Cómo te quieres? ¿Para qué? Me haces sufrir así, que no ves. ¿Cómo te quieres? Yo nunca, nunca vi a llorar, ni menos de dolor, ni nunca, nunca vi a tomar, ni menos. Por un amor, por el que me emborracheé. Por un amor, por el que me haces llorar, y te burlas de mí, si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir. Me voy a emborrachear, a no saber de mí que sepan que hoy comé, y que hoy me emborracheé. Por ti, por ti. ¿Cómo dices? Vamos todos con sus patas. Venga, que se vea que estamos de fiesta. Venga, que se vea que estamos de fiesta. Vamos a estar como tú. Cuando quieras tú divertirte más y bailar sin fin, yo sé de un lugar. Que te llevaré Y disfrutarás De una noche que Nunca olvidarás Y venga entonces, calmas Quieres bailar esta noche Vamos a noa, noa, noa Vamos a bailar Vamos a noa, noa, noa Vamos a bailar Y este es su lugar de ardiente Donde todo es diferente Donde siempre se creiente Bailarás toda la noche Ahí Y este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre te reventes Bailarás toda la noche Ahí ¡Eso! A ver ese grito de las mujeres A ver allá arriba ¡Ese grito de las mujeres! A ver las manos arriba todos Venga, venga, venga ¿Quieres bailar esta noche? Vamos al Noa, 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 Noa ¡Vamos a bailar! Vamos al Boa, 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 vamos a bailar. Y este es un lugar de abriente, donde todo se impreende, donde siempre se impreende, bailarás toda la noche, ahí. Y este es un lugar de abriente, donde todo se impreende, donde siempre se impreende, bailarás toda la noche, ahí. La, 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 la. Y este es un lugar de abriente, donde siempre se impreende, bailarás toda la noche. Por lo pronto estamos listos, se están preparando y, pues bueno, arranquense muchachos. Y este es un lugar de abriente, donde siempre se impreende, bailarás toda la noche, ahí. Y este es un lugar de abriente, bailarás toda la noche. Y este es un lugar de abriente, que se Assuma, bailarás toda la noche, ahí. Y este es un lugar de abriente, bailarás toda la noche, ahí. Y este es un lugar de abriente, bailarás toda la noche. Música 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 El mariachi así es Tecoloclan dirigido por el maestro Agustín Guti Pérez. Fuerte el aplauso para ellos señores. El aplauso fuerte para el mariachi así es Tecoloclan. Música ¿Están listos por la ola? Aquí abajo, ahí arriba. Sí, muy bien. A la cuenta de tres. De derecha a izquierda. Venga, dice. Una, dos, tres. Maritas arriba. No me llegaron a ahogar ni una pizca del agua. En medio. Vamos dándoles otra oportunidad. ¿Te parece? ¿Otra oportunidad? Ahora de izquierda a derecha. Pero ahora de izquierda a derecha. Que se vea pero un tsunami de ola. Una ola grande. Párense viendo la silla. Que se vea ese ánimo. Ok, venga. Ahora yo empiezo acá de este lado. A la cuenta de tres la ola. Ayúdenme a pararse todos. Aquí abajo, allá arriba y en medio. Venga, a la cuenta de tres. Una, dos, tres, una. Venga, a nuestro mariachi. Tenemos cámaras y micrófonos para el mariachi. Así es Tecoloclan. Así que fuerte el aplauso para ellos. Y arranquense muchachos. Buenas noches. Buenas noches. A ver, elige. El arpa no tiene micrófono. A ver si nos ayuda con eso, por favor. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias, aplausos. Gracias. No se nos desesperen. No se nos desesperen. No pasa nada. Ya estamos listos. Así es que vamos a dar el comienzo. Ahora sí, continuamos. Vamos. Vamos. Alcaldía. ¡Vamos! ¡Acuentro! 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 Tierra de marmoneso fue el que nos vio nacer Por eso con mucho orgullo, mayantísimo creer Venimos con la caiba a cantar nuestras canciones Por eso con mucho orgullo, mayantísimo creer La música mexicana es el odio nacional En esa relación hay alguien así este colo trae ¡Sí, señores! ¡Ay, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita es! ¡Ay, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita es! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita es mi tierra! 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 Ay, caray, caray, qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué bonita es Dios te formó Para ser el orgullo del mundo De Dios, de misiones ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 El preso número nueve era un hombre muy cabal Viva la noche del duelo, muy contento a su tacar Pero olvidar a su amor, en brazos de su rival Sintió en su pecho un rencor, que no lo solo ha aguantado El sonar, el clarín se formó El preso número nueve era un hombre muy caballero El preso número nueve era un hombre muy caballero El preso número nueve era un hombre muy caballero Bien amigos, continuamos con la música Esta canción, algo rancherito que no debe faltar Las grandes ganas de María Elche A ver qué les parece este tema Por nombre, como México oído, sí señor Con todo respeto para nuestros hermanos del Perú y de Colombia Y esto, Sonny dice así ¡Vamos muchachos! 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 Si aquí, la Virgen María, dijo que estaría, que aquí estaría mucho mejor, mejor que con Dios. Dijo que estaría, y no lo diría, no más por hablar. Sal, en el extranjero, en el extranjero, cuanto más quiero yo a mi nación. ¡Hola, mía chica! ¡Aquí está contando! Es bonito, tal y por mi entidad, de la unión, el señor mejor. Sus barrancos y suspiros hechos de mar, su manchana, su mejor. Y así su amor y mud y sus artistas, casi fue nuestra nación. Pero yo ofrecí un trago de tequila, como México no hay dos. No hay dos, de la Virgen María, dijo que estaría, que aquí estaría mucho mejor. Mejor que con Dios, dijo que estaría, que aquí estaría, que aquí estaría mucho mejor. No hay dos, de la Virgen María, dijo que estaría, que aquí estaría mucho mejor. No hay dos, de la Virgen María, dijo que estaría, que aquí estaría mucho mejor. Muchísimas gracias Bien amigos, ¿qué les está pareciendo nuestra música? Este es mucho de... Toma un aplauso, por favor Gracias, gracias La verdad es que es un honor Y un orgullo muy grande que sentimos El estar aquí con nuestra gente Con ustedes, nuestro público Con nuestra familia Nuestros amigos Y en este evento tan importante Muchas gracias, continuamos con la música Creemos poquito De un todo De un todo un poquito, mejor dicho A ver qué les parece este tema Algo que grabara por ahí Cuicillos, pero ahora con mariachi Si les gusta, por favor apláudanos Y si no, también Porque se siente bien feo Ahí les va este bonito tema A ver qué les parece A ver, a ver esas papitas Palmas, ánimo Eso Ahí Y un todo un poquito, mejor dicho 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 Pero el tiquirá Y un montón de cosas Y un todo un poquito, mejor dicho E un todo un poquito, mejor dicho Y un todo damn Mi cantina, mi cantina, mi cantina, tú te quieres olvidar, sigo tu olvido, no te olvido, no te olvido, tú vas a mirar. Mi herida, mi herida, mi destino de su mano, que me sacaba por tu alma, que uniría, que uniría, que después de haberte hablado, y de haberte hablado, todo el mundo me lastimaría. Mi herida, 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 mi herida. ¡Qué chulados! ¡Qué bonito es mí, se colocan! Hola, mi amor mía, hola, mi ironía Porque hubo un amigo rico que me apostaba a su vida Que tú me engañarías No te iría, me molesté Estaba perdido un amigo por haberme defendido Ay, 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 me equivoqué Yo no bebía, pero el tequila Me dijo que con eso no podía volar a tragos de ti En una cantina y aún te verías Peitas, ¿sabes por qué cada canción me trae recuerdos? Y te juro que lo miento, que lo miento, que lo miento No te olvido todavía Poltería Minería Mil botellas en tu mano Con tu mano en tu rechazo Mil gatina Mil gatina Lonnie que eniano running No te olvido, no te olvido todavía Poltería Poltería Mi policy ya se hace辦法 y el sacravo Con tuElmoагironia Tenía Que después de haberte avergonhido y haberte dado todo un poco, cuando vengo y lo sigo allá Oh, 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 oh Poniendo por el mar, milagros En la sociedad Bien amigos, continuamos con más música, ya vimos que así les gustó, así es que vamos a continuar con más, un bonito poporrique que tenemos preparado para todos los románticos de corazón, a ver de los que están aquí, levanten la mano que les gusta la música de José José, agapremos, muy bien, a los amigos de Río les gusta la música de José José, muy bien, allá arriba se están durmiendo profe, a ver de qué lado, de acá de este lado nos da más oscuro, saludos, saludos a todos, bien amigos, queremos que nos ayuden con este bonito poporrique que son de los éxitos más grandes del señor José José, que glóriense, a ver qué les parece al estilo de los amigos de Mariachi, así es que vamos a continuar. ¡Gracias! 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 Y pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir, a vivir, a vivir. Y como pasado, pasado, como de intensa, se te sufrí, todo lo que duele, todo lo que duele, yo lo olvidé, yo lo olvidé, yo lo olvidé, yo lo olvidé, yo lo olvidé. Yo lo olvidé, yo lo olvidé, yo lo olvidé. Que se escuche Quiero un aplauso Que había llegado Mil gracias por el canto Eso Soy enamorado Soy enamorado Qué felices Qué felices Yo le dije adiós Como en el pasado Yo le dije adiós 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 Así te vas Yo le dije adiós Yo le dije adiós mi gorrión que se quedó en su vida olvidó que quizás quiera que quiera que quiera que quiera que quiera ven a todo el cielo en su vida en su vida ven a todo aquí en su vida en su vida sin mi lugar en su vida en su vida en su vida en su vida y otra mano creció en su vida pero un día fue no será ya no me va hasta el final que no tengo nada que eso en fin se me canté y me fui a volar a otro cielo ni mi gorrión que me há en su vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!